Bueno, en esta grabación voy a exponer un ejercicio que voy a resolver sobre el cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo de un conjunto de polinomios, en este caso de dos, del polinomio P y del polinomio Q. Bueno, la solución pasa por primero descomponer los polinomios en factores y luego aplicar el siguiente resultado. El máximo común divisor es el producto de los factores con base común y tomando el menor exponente de cada uno de ellos. Y el mínimo común múltiplo es el producto de los factores con base común y no común tomando los mayores exponentes que encontremos entre ellos. Para recordar un poco esto, hay que decir que en los números naturales hacemos algo, y enteros en general, hacemos algo análogo. Por ejemplo, cómo calculamos el mínimo común múltiplo de 24 y 30 y cómo calculamos el máximo común divisor de 24 y 30. Pues lo primero que hacemos es descomponer en factores, ambos números, 24 y 30. Y para el mínimo común múltiplo cogemos factores de base común, números primos, las bases, por supuesto, comunes y no comunes con mayor exponente. Es decir, de las potencias de base 2, cogemos el 2 a la 3. De las potencias de base 3 cogemos el 3 y de las de 5, aunque no sea común, también lo cogemos con el mayor exponente que es 5 a la 1. Multiplicando estos tres números lo obtenemos 120. En el máximo común divisor lo que hacemos es coger solo los comunes, los de base común, es decir, en este caso los de base 2 y base 3. Base 5 no, porque no está en la descomposición en factores del número 24, que es el primero que figura aquí. Y tomando los exponentes menores que encontremos entre el 2 a la 3 y el 2 a la 1, tomamos el 2 a la 1. Multiplicando estos dos números obtenemos el 6 como máximo común divisor. Bueno, ahora hay que tener en cuenta que para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de polinomios, hacemos exactamente lo mismo, descomponemos en factores polinómicos primos y aplicamos el resultado que acabamos de comentar. Así que vamos a descomponer primero el polinomio P y luego el polinomio Q. Para descomponer el polinomio P buscamos las raíces de P. La condición de raíz es que el polinomio se anule para el valor de dicha raíz, que aquí le llamo X, y nos encontramos con una ecuación de tercer grado. Bueno, hay que recordar un resultado que hemos comentado en clase, que a partir del grado 5 no hay una fórmula directa para encontrar las raíces. Eso fue demostrado en el siglo XIX por Ibaris Galois, un joven matemático, de corta vida, por cierto, porque murió a los 20 años, y ese fue uno de sus grandes aportaciones a las matemáticas. Así que hay que encontrar estas raíces probando números, entre los cuales podríamos empezar con las raíces racionales. Cuando el coeficiente del término de grado mayor no es uno, podemos empezar a buscar raíces racionales, entre ellas, de manera que el numerador de estas raíces sea divisor del término independiente y el denominador divisor del término de grado máximo, que en este caso es uno. Por lo tanto, solo caben buscar raíces enteras, como caso particular de las raíces racionales. Los divisores de 6, entre los que tenemos que buscar estas posibles raíces enteras, son más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 3, menos 3 y 6, menos 6. Bueno, entonces vamos a aplicar el teorema del resto, que es un teorema muy importante, que dice que el resto de la división entre un polinomio y un polinomio de grado 1 imónico del tipo x menos r es el valor del polinomio en r. Si el valor del polinomio en r es 0, entonces r resulta que es una raíz. Así que vamos a hacer estas divisiones por Ruffini, que es otra de las cosas que ya conocéis bien, para ver, probando cada uno de estos divisores del término independiente, si dan resto 0 en la división del polinomio por x menos esos números. El número 1 vemos que da resto distinto de 0, por lo tanto 1 no es raíz. Si probamos menos 1, siempre empezamos por los más pequeños, porque eso nos acortará como veremos enseguida el cálculo, en este caso, vemos que para menos 1 sí que el resto es 0, por lo tanto una primera raíz es menos 1. Entonces el polinomio P, por el teorema del factor, otro teorema que hemos visto en clase, se puede poner como x menos este número que hemos encontrado por un polinomio que le llamamos polinomio cociente entre P, claro, porque es el cociente entre P y la división con x menos 1, en este caso, en menos R, en cualquier otro caso, las raíces de este polinomio C también serán raíces del polinomio P, es decir, que si hay otras además de menos 1, de raíces de P, pues también serán raíces de C. Así que vamos a buscar ahora las raíces de C, igualamos como condición de raíz, nos encontramos con una ecuación de segundo grado, y vemos que resolvéndola de manera muy sencilla, las raíces son 2 y 3. Párate el vídeo y comprobarlo, por favor. Por lo tanto, por el teorema del factor, podemos escribir ya que el polinomio P, aplicando una vez tras otra el polinomio del factor para cada una de las raíces, el polinomio P es x más 1, por x menos 2 y por x menos 3. Démonos cuenta que los exponentes de estas potencias son los números 1, 1, 1 y 1, lo cual simplificará las cosas. Haciendo lo mismo con el polinomio Q, obtenemos esta descomposición. Parad el vídeo, por favor, y comprobad que haciendo lo propio que hemos hecho buscando las raíces y aplicando el teorema del resto, para comprobar que lo son y el teorema del factor, obtenemos este resultado para el polinomio Q. Y entonces, aplicando el resultado, el mismo resultado que aplicamos con los números enteros, pues el mínimo común múltiplo de P y Q, aquí explícito, hago explícita la descomposición en factores de uno y otro, pues tomamos comunes y no comunes con mayor exponente, un momentito que voy a borrar estos colores, que ahora no vienen al caso, y nos da x más 1, por x menos 1, por x menos 2 y por x menos 3. Bueno, luego, para el máximo común divisor, lo que hacemos es coger solo los comunes, ahí tenemos el común, y el otro, el polinomio primo común, que vemos que hay en las dos factorizaciones, es x menos 2, así que también lo tomamos y multiplicamos uno por otro. El polinomio mínimo común múltiplo no sale de grado 4, y el polinomio máximo común divisor no sale de grado 2, porque es el producto de dos binomios de grado 1. Y el polinomio, el mínimo común múltiplo, es el producto de cuatro binomios de grado 1, por lo tanto, el grado es 4, en este caso. Bueno, espero que se haya entendido cómo hacerlo, y espero también que practiquéis mucho con otros ejercicios parecidos. El cálculo del mínimo común múltiplo es muy importante para resolver ecuaciones racionales, como veremos enseguida. Hasta la próxima, pues.